Legionarios de tele, los reyes del tocurrí Y a bailar de sacadito compa, pero con legionarios Ok Oh baby, vamos a bailar Oh baby, vamos a gozar Si no te dejan salir a bailar Prende la radio y ahí escucharás El baile del sacadito Sé que te va a gustar Bailas primero el pechito Y luego lo demás El seco al pan lo va a bailar En Cuauhtémoc lo va a bailar Estado de México va a bailar Con mucho sabor En Michoacán lo va a bailar En Jalisco lo va a bailar En Oaxaca lo va a bailar De sacadito Y bailen, bailen sin parar Y bailen, bailen sin descansar Que Legionarios tocará El sacadito, que rico está ¡Sue! 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 Y el saludito va Hasta Temazca de Cinco Estado de México Ok Legionarios de L.I. Los Reyes del Pazurí ¡Sue! ¡Sue! Ven aquí a mi mamacita Vamos a bailar Con los Legionarios es fenomenal Ven aquí a mi mamacita Vamos a bailar Con los Legionarios es fenomenal Muévelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas Y te hará sudar Muévelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas Y te hará sudar No, 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 no parís No, 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 no parís No, 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 no parís No, 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 no parís No, no, no Y nos vamos Hasta las botas del futuro pichuacal ¡Legio! ¡Nanias! ¡Ok! ¡Legio Nanias! ¡Legio Nanias! ¡Legio Nanias! ¡Legio Nanias! ¡Legio Nanias! Oh, eres bonita Bella de verdad Oh, tu cinturita Me hace chica, chica Oh, eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar Tú eres mi novia bonita Es como una rosa Que quiero cortar Tú eres un ángel del cielo Eres un cero en la oscuridad Tú eres mi novia bonita Es una semilla Y cosas que me hacen soñar Tú eres para mi consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar ¡Legio Nanias! ¡Legio Nanias! Gracias por ver el video